Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, mi nombre es Kareli y esta vez les tengo un video actualización de la tienda Modas Duende es esta que ustedes están viendo donde venden pants de dama, pijamas, yogures para caballero, bermudas, mamelucos, blusas, con manga, sin manga panza felpados, lisos, delicras, sudaderas, pijamas para niño y bueno todo lo que va llegando de temporada ahorita es temporada por ejemplo primavera, va a llegar lo de verano y bueno pues vamos a comenzar con esta descripción del video que se encuentra en la calle Emiliano Zapata número 45, aquí está el letrerote, pueden ubicar alrededor que es lo que se ve para que ustedes puedan llegar súper fácil esta tienda se encuentra entre la calle de Santísima que es esta que está por aquí que ustedes están viendo y de este otro es la calle Jesús María los horarios de atención en esta tienda son de lunes a sábado de 9.30 a 5.30 de la tarde, los domingos de 11 a 4 hacen envíos a toda la República Mexicana y bueno pues los envíos son a partir desde un paquete se aceptan los pagos con transferencia a partir de sus compras de mil pesos y obviamente pues efectivo, aceptan efectivo también manejan redes sociales como Facebook, se los voy a dejar el link directo aquí en la caja de información para que ustedes pasen a checarlo aparecen como importaciones mayoreo y menudeo, su catálogo lo van a encontrar disponible solamente por Facebook miren este, qué bonito está este pan, está súper padrísimo, vean sí, es sin manga, trae su red, se ve súper bonito, solamente su catálogo lo van a encontrar en Facebook ustedes toman las imágenes que de ahí les gusten, también les recomiendo que chequen las fechas porque hay fechas que son muy atrasadas y ya no están disponibles, chequen que sea de lo más reciente los teléfonos aquí les van a estar apareciendo en pantalla para que ustedes puedan concretar sus pedidos y bueno, no hay cambios para que chequen bien su mercancía, las tallas que se manejan en esta tienda regularmente la mayoría son unitalla, hay marcas que se manejan por tallas como chica, mediana, grande y extra grande pero ahorita nos lo van a indicar, se entregan también mercancías en los autobuses, los camiones que llegan foráneos su mayoreo es a partir de una pieza, ya es precio y por paquete obviamente baja más el precio por pieza el paquete, regularmente los paquetes son de 10 a 12 piezas, depende del modelo y también se va surtido en colores y tallas, que otra cosita aquí en esta tienda, como ustedes pueden ver, aquí luego se junta muchísimo la gente pasan, el espacio también adentro es muy reducido y pasan de una persona por familia, se dan luego fichas y es un poquito tardado para que ustedes tengan paciencia y bueno, todas las prendas que aquí manejan son de importación y luego aquí también hacen su filita, aquí pegado a lo que es la barda, tienen que hacer la fila así que tengan un poquito de paciencia, siempre les recomiendo que cuando vengan al centro vengan con sombrero, con su bloqueador y que sepan que van a esperar bien desayunaditos, bueno pues vamos a comenzar con este recorrido que nos van a dar a continuación para que les den los precios, modelos y bueno amigos, para el apoyo y descripción de las prendas que vamos a ver a continuación nos va a apoyar nuestro amigo Rich y bueno, que vamos a empezar a ver Rich, cuéntanos pues mira, este jogger que tenemos de la marca Millong que viene, el paquete viene de 12 piezas, viene gris oso, es claro y viene siendo el negro, viene surtido en tallas este es tela delgada, este ahorita lo tenemos de oferta este lo tenemos de 61 por paquete en 80 pesos una pieza ah, muy bien estos son unitallas, ¿verdad? este no, viene surtido en tallas surtido en tallas, ah, ok ¿y cuál es la talla más grande? una 36 36 ok, y por acá estos otros este también, ahorita son modelos que tenemos de oferta este es de la marca Chelme este, el paquete trae 10 piezas igual viene surtido en colores también es delgadito ajá, es tela delgada sí ahorita para los calores, pues ahora sí que están muy buenos en la tela no, porque sea delgada, no quiere decir que sea frack y no está muy bien en la tela este lo tenemos en 70 pesos por pieza 50 pesos por paquete ah, está genial bien este cuál es de las ofertas que nos han llegado 70 pesos una pieza 50 por paquete trae 10 piezas la potriza, la potriza, la primera ok y por este viene azul, trae un azul marino 4 negros 3 oxo y 2 gris claro la corrida así viene la misma ok este viene en mi talla y de este chaparrito que está por acá este chaparrito también igual lo tenemos en 70 pesos la pieza 50 por paquete también es de caballero, ¿verdad? sí, también es de caballero pero ya se trae los detalles de con cristal ajá de piedritas sí, bolsas reales los ajustadores ¿es también en que traiga el cierre? sí, son bolsas reales sí, porque luego vienen simuladas ajá de la tipo, como tipo manta este, sí de los que se tienen que planchar ajá, sí sí en 15, son 30 modelos diferentes vienen dos paquetes de 15 piezas diferentes tomas sí dos pantalones este modelo se está vendiendo bastante viene en un talla usted ve la careta un talla con jareta, ok jareta este, este está en 80 la pieza 65 por paquete de 15 piezas ok viene un en el paquete viene un color por modelo ahora sí ah, ok minglón de la marca mía ok este tenemos igual este es de la marca Kanye este lo tenemos en 50 pesos la pieza 37 por paquete y también estira bastante uy, sí este viene en 5 negros y 7 colores diferentes lo que tiene el vino el azul el pistache el mostaza un azul clarito azul marino y uno como violeta más fina ah, súper bien y por aquí este es otro modelo tipo tie-dye este es de la tela tipo de piel de durazno sí, esa vesita este llega como una talla 38 40 más o menos sí y este igual viene así de 12 piezas vienen diferentes colores en tie-dye ah, ok ah, sí están buenos todos los colores todo en neón todavía se utiliza esos tonos por la temporada de calor todavía estos colores están frescos más que nada sí también tenemos este modelo de la marca Gera Gera este paquete viene de 10 piezas vienen 8 colores diferentes y 2 negros así vienen más o menos el rosa el azul el vino este como petróleo este gris otro es uno de gris como perla ajá gris perla este color arena sí y el violeta violeta exacto este está en 90 pesos y está 77 por paquete el paquete con 10 pesos te quedan 770 ok tengo este otro igual más o menos la misma tela pero este ya viene con detalles en la bolsa 80 igual esos modelos son unitalla este lo tenemos de 90 pesos la pieza 77 por paquete igual el paquete viene de 8 8 colores diferentes trae 2 negros y así viene el azul marino mostaza este como color pistache el vino azul como clarito este como move le llaman este beige mostaza ya bueno y aquí ya se repite muchos surtidos ya vienen como escogidos ya un poquito tengo este tipo mezclilla de la marca Kanye este viene en dos tallas viene en SM LXL este lo tengo 90 pesos la pieza 73 por paquete este viene en dos tonos nada más el azul oscuro y el azul claro así como tipo mezclilla ok está muy padre ese está muy bonito igual así las bolsas son reales trae bolsa no son simuladas Kanye la marca tengo este otro modelo que te quedan 70 pesos la pieza 60 pesos por paquete si es como más o menos tipo vestido podría decir si trae efecto aquí en la cintura ajá los botones y trae unos cierres como un costillero parecido igual este viene en 10 modelos diferentes el paquete trae 10 piezas todos vienen así como floreados cuadrados ahora están súper bonitos los estampados súper bonito 70 pesos la pieza la marca Kanye se trae el fushu y trae el efecto del moño con abertura aquí como corte brasileño exactamente muy bonito hay colores también en ese viene en este me parece son 8 colores este te queda en 70 pesos la pieza 57 por paquete por 12 igual aquí está el azul clarito azul marino este rosa oscuro el violeta este color como coral como palo de rosa este vino negro y el este gris perla no es como verde no se ve por la lona el plástico rojo no se alcanza a distinguir el color tengo este otro que nos llegó de oferta es de la marca mil long este más o menos era del precio más o menos era el mismo precio que este además que ahorita nos llegó de oferta 60 pesos la pieza 55 por paquete y este viene igual en 21 colores trae 21 el paquete igual viene en 15 piezas y vienen así muy sortidos vienen bueno así diferentes muchos muchos modelos igual las bolsas si son unitalla verdad unitalla si más o menos una talla 34 ah esta super genial lo que es este marca azul y este es de la marca chus igual trae el efecto ah también como corte brasileño si este esta en 50 la pieza 37 por paquete trae 10 piezas el paquete y vienen 5 tonos nada más este viene como verde café el negro el azul y un azul marino y un violeta ok violeta si ese nada son 5 tonos de este modelo es correcto también también nos llegó esta que es una pijama fresca en unitalla de la marca rosgui este lo tenemos en 70 pesos la pieza 55 por paquete el paquete trae 10 piezas tiene su fin el colore definitivamente conviene el paquete pero tiene muy bien la talla a pesar de que es unitalla si va amplia va amplia aparte de la marca rosgui tiene muy buena calidad de sus telas si estampados y vienen muy bonitos y obviamente la corrida viene de colores y modelos ok trae 10 piezas surgido en colores ahorita hubo un tiempo que venían muy cargados en rosas ahorita vienen un poquito más cargados en tonos azules ah perfecta oh está genial este es un camisón de satín de 2 piezas este mira este lo tenemos en 110 la pieza 93 por paquete trae 10 piezas el paquete viene surgido en colores este se podría decir que es el talla extra más bonos es un medio un poquito más amplio que el anterior el modelo anterior que habíamos sacado en otros videos gracias viene con cinta si aquí te ves cinta nada más que si 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 no es que como le veo los ganchitos viene con cinta para que la puedan cerrar la cintita si efecto satín muy bonita también los colores si ya lo tengo viene lo que viene siendo este coral como coral negro este color como B si palo de rosa y el pino ah esta genial y viene el paquete con 10 piezas 10 piezas este trae 10 piezas le sale 930 al paquete 930 al paquete perfecto también nos llego este de 2 piezas de satín igual ese viene con el tirante ajustable ah si se pueden ajustar ese viene de 10 piezas le sale en 50 pesos la pieza 45 por paquete 450 al paquete con 10 piezas surtido en colores de aquel ladito el short viene con el short trae un detalle detalle lateral ok y es unitalla unitalla si perfecto es de la marca rosguer mira así vienen los colores el paquete viene surtido viene como el vino que les mostramos este como rosa pastel negro este como perla más o menos este otro gris igual viene otro perla más o menos vienen 10 piezas este es un paquete completo un amarre con negro pero en sí este es el paquete completo es este como color perla el negro color perla negro el rojo coral que es gris claro y el rosa el rosa es muy bonito así 10 piezas que sale en 50 pesos la pieza 45 por paquete 45 es excelente precio mira nos llegó este otro vestido de la marca menino de oferta el vestido es largo tiene el corte de más o menos de la rodilla hacia abajo sí lateral corte olímpico así el paquete trae 12 piezas te salen 70 pesos la pieza 60 por paquete por 12 te salen 720 genial este es el que está exhibido este otro en rayas vienen dos de rayas este azul este otro azul rayado este otro tipo de rayas así te viene un paquete así exactamente así como como viene el paquete viene con 12 12 piezas ok piel de durazno la piel le estira bastante ok da como una 36 34 sí como una 36 ok la verdad está saliendo bastante igual este viene este set viene de 3 piezas sí viene de diferentes modelos estampados vienen 5 de marcas y 5 de de disney ah muy bien igual viene en unitalla mira nada más este sí es amplio viene amplia la tela este viene de 3 lo que viene siendo el pantalón la blusa ay que padre y el short y el short y este que precio tiene esta la tenemos en 88 por paquete en 100 pesos la pieza vienen este más o menos son como 14 estampados diferentes oh el paquete bueno en el paquete van cambiando los estampados no siempre son los mismos pero la verdad todos los modelos que sí están seleccionados de 3 piezas no está excelente el precio ajá así que aprovechen porque se acaba súper rapidísimo ahora te muestro los colores o los colores vamos a ver el de marcas ahorita este apenas nos van a llegar otra vez sí pero mira por ejemplo este trae el Mickey Mouse Winnie 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 Tiger Tiger este ese de cerdito me imagino ¿no? ese de Piglet ah sí el de Tommy Jerry de Jerry ese de Pato Donald Mickey y este igual es de Piglet ah está padre este ahorita bueno ahorita se nos acabó el que viene con 5 del de marcas pero ese era ahorita en un ratito nos vuelve a llegar el escultido ya tenemos este listo ok 88 por paquete 880 con 10 piezas o en 100 pesos este el set de 3 piezas ah excelente marca de Minglo este es como un conjunto tipo pants la tela viene bastante fresca sí se ve muy fresca y aparte viene con bastante licra oh sí las bolsas bueno la tenemos sujeta con una pinza pero este viene muy bien la silla viene muy bien este modelo es uno que llega año con año un modelo que se vende bastante viene en 3 colores lo que viene siendo este como grisco negro este como coral y este es como un tono en violeta ajá más lelita nada más son esos 3 tonos este modelo lo tengo en 100 pesos la pieza 87 bueno muchas veces confunden este decimos la pieza bueno para nosotros dos para nosotros estas dos es un set completo es una pieza y sale en 100 el set completo y 87 por paquete el paquete trae 12 piezas ok este igual nos llegó este mismo modelo nos llegó en short ahora te voy a mostrar el short ok ese es el grande va ese nos llegó en 90 pesos 77 por paquete ay también cuenta con bolsas verdad igual es con bolsas estos modelos vienen así como la tela viene bien fresca sí muy rica sí como una talla 34 me imagino no es una talla 36 hasta 36 sí sí estira bastante y la blusa igual ay no sé igual ese por este otro sí porque viene este atrás pensado pero si viene amplia super cómodos ese tipo de modelos digo este que sale 90 pesos una pieza conjunto de dos o 77 por 12 igual vienen en los mismos tonos son 3 tonos nada más en los que llega este modelo pero es ok lo tenemos así de en talla extra este lo tenemos en 70 pesos la pieza 56 por paquete este es talla extra este estira bastante viene el paquete viene de 10 piezas diferentes tonos y diferentes estampados este es de la marca roxler y es una pijama de bastante calidad ay otra para el calor es ideal fresca y la calidad de la tela es muy buena así vienen los tonos este es un paquete que vamos a abrir para que para mostrarles como viene un paquete como viene la corrida como viene la corrida si así vienen las ardillitas ajá ah está genial bien surtidito y muy vendibles la van a vender rápido más que nada por la talla la talla como es raro ver este casi pijama y para revender en cuanto crees que convenga vender una pijama de estas pues yo digo 100 pesos si sale para revenderla rápido porque bueno es que la verdad los precios que aquí te manejamos son precios que te dan por ciento si nosotros te manejamos el precio de un paquete donde tu vas te lo van a manejar ese precio pero por comprar 100 piezas nosotros te lo damos en 10 piezas ok para que más o menos se den una idea de como estamos manejando los precios es muy buen precio y bueno amigos aquí les voy a hacer un paneo en general para que ustedes vean los diferentes modelos en prendas que manejan como las las prendas deportivas perdón aquí se cansan aprecian muy bien los precios manejan una gran variedad también en pijamas como camisones de dos piezas ya vieron que también hay de tres piezas ustedes van a encontrar el mismo modelo tal vez en diferentes colores tallas modelos hay mucha mucha variedad también están por acá los de jeans vean que bonitos están miren porque ese verde no se alcanza a apreciar bien está en 60 pesos la pieza 40 paquete igual el tie dye vean nada más los de microfibra también por aquí están otros modelitos en vestiditos y ahorita para la temporada de calor vean o se van a la playa y todo eso por aquí también hay más modelitos estos modelitos también que están por aquí que les mostré también en un blog yo me puse un vestido de estos para mi blog ahora que anduve por ahí en Huatulco muy riquísimos muy frescas las prendas de estos mismos modelos en vestidos los van a encontrar en diferentes colores miren están muy bonitos los vestidos muy frescos y pues yo soy una talla 38 y si me llevo a quedar un vestido de estos de telita de esos que estiran miren por acá hay más modelos en prendas les digo que ahorita ya nos mostraron lo más nuevo que llegó y aquí bueno yo les estoy haciendo un paneo en la tienda para que ustedes vean los precios los modelos que tienen aquí disponibles en el interior de la tienda tienen que tomar su ficha tienen que esperar su turno por favor deben de ser un poquito pacientes porque si afortunadamente tienen bastante gente y de los yogures amigos también ellos cuentan con más de 15 modelos distintos en pantalones en yogur y los precios como ustedes pueden ver miren están muy muy bajos son muy económicos esta es una de las tintas más solicitadas por los precios que manejan aquí les hago otro paneo de lo que son las pijamas están muy muy frescas también todavía siguen con lo de los shorts vean este que es un short faldita de 70 a 50 68 short bermuda para caballero hay en diferentes colores modelos miren muchos modelos ahora que se quieran ir de vacaciones la playa por aquí están muy económicos están muy muy económicos miren esta y por aquí está este otro modelito por acá también igual las lucitas que están en 4x100 las lucitas jera de espalda olímpica hay muchos colores como ustedes pueden ver muchos colores aquí está esta de la marca Daron igual de 4x100 21 pesos por paquete les queda cada una y 20 pesos 22% miren aquí están muchos colores aquí están las de tirantitos también de 4x100 vean igual muchos colores y aquí está este otro de tirante de la marca jera igual 4x100 aquí están los precios de jera y esa de la marca Daron y bueno pues ya concluimos este video para que ustedes vengan los visiten aquí les hago un paneo si se alcanzan a apreciar ahí los precios amigos no me digan que no ahí están los conjuntos muy económicos miren padrísimos conjunto de 70 60 este de cuadritos en mostaza de 100 pesos la pieza 80 el paquete muchos muchos modelitos de microfibra de 70 de 100 de 100 por pieza les estoy dando o sea que si se llevan el paquete les va a bajar mucho más el precio y bueno amigos pues les agradezco que ustedes hayan quedado viendo este video completísimo vengan visítenlos consulten su catálogo en facebook para que ustedes puedan ver la mercancía que tienen disponible también chequen las fechas que sean recientes porque fechas atrasadas ya no van a encontrar modelitos y bueno amigos los agradezco mucho mi nombre es Karely y aquí en Modas Duendes los van a estar esperando cordialmente nos vemos en el siguiente video bye